Es Precioso Es Precioso Es Precioso Tu presencia me hace falta Y sin ti todo se empaña Hoy mi cuerpo está de fiesta Se desviste para ti Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Óyeme mi amor, cree usted que soy El que más desea hacernos el amor Óyeme mi amor, sepa usted que yo Quiero hacerlo mía en mi habitación Óyeme mi amor, voy a hacerle fiel Aunque me haga daño Quiero ser de usted Óyeme mi amor, el míralo a usted Ha sido la causa De mi perdición Es Precioso Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Y es que de ese sueño despertar lo quiero Hasta después de hacernos el amor Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Solo tus caricias y tus besos de fuego Eso es lo que quiero yo Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Es por tu mirar Tu forma de hablar Que no me puedo controlar Es Precioso Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Sabes que yo soñaba algún día Con hacer la mía En mi habitación Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Déjame tomarte entre mis brazos Y al amarte Sentir el latir de tu corazón Es Precioso Es Precioso Óyeme mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Quiero Quiero Tus caricias No me hagas daño Oye mi amor, esperando estoy Solo tus caricias que no tengo hoy Aunque me hagas daño Quiero todo el año Que tú seas la causa De mi perdición No me hagas daño No me hagas daño No te hagas daño ¡Gracias!